Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí de nuevo para presentar la pieza del mes de noviembre en el museo, que está relacionada con la festividad de los difuntos. Desde Patrimonio Histórico y desde el museo organizamos un programa de actividades que se llama Vivir la Muerte, en las culturas funerarias a lo largo de la historia. La pieza de este mes se trata de un altar sagrado que marcaba el lugar de enterramiento de las cenizas de un difunto. Y se desconoce el lugar originario de donde fue dispuesta. Fue encontrada en la pasada década de los 90, en la propia sede del museo, en una escombrera formada en una fecha incierta, aquí en el patio del hospitalito. Para informaros mejor de la pieza, ahora hablará Enrique Pérez Fernández. Enrique Pérez Fernández es arqueólogo, historiador, que es quien va a presentar esta pieza del mes, quien ha hecho su estudio. Es un colaborador habitual del museo y uno de los mejores historiadores con los que cuenta el puerto de Santa María. Como ya se ha anunciado, es una ara funeraria romana, que era el altar sagrado que marcaba el lugar donde se enterraban las cenizas del difunto y donde también se celebraba un ceremonial religioso que incluía en la parte superior de la ara unas libaciones sagradas. Principalmente, y más en la tierra en la que estamos, milenaria tierra de viñedo, la libación probablemente fuera de vino. Y en esa ceremonia se ofrendaba, se dedicaba, tanto al difunto como a los dioses manes, a los dioses protectores de la familia. Este tipo de ritual religioso y este tipo de ara surgió a partir de la renovación religiosa que se implantó durante el gobierno de Augusto, entre el 27 a.C. y el 14 d.C., que es el tiempo, prácticamente los primeros momentos, como señalaba Javier, en que se fundó el puerto, el Portus Gaditanus, nuestra actual ciudad, y que con el tiempo se generalizó este tipo de ara y este tipo de ritual durante todo el Alto Imperio, en los siglos I y II de nuestra era. La pieza de mármol, de buena factura, muy probablemente corresponda al siglo I o a muy tardar a los primeros decenios del siglo II. Como está a la vista, la pieza ha llegado a nuestros días mutilada, muy mutilada, muy probablemente ya mutilada en época muy antigua. En el estudio que Javier ha comentado, que hice con mi amigo José López Amador, dedujimos que pudo cercenarse la pieza en el siglo VI de nuestra era. Después comentaré algo al respecto. Y con toda seguridad lo que se hizo entonces, o en algún tiempo posterior, lo que se hizo fue desacralizar la pieza. Estamos hablando ya de la Iglesia Católica, evidentemente, en el siglo VI ya estaba establecida en firme la Bahía de Cádiz. Lo que se hace es desacralizarla y quitarle todos los elementos que recordaban a los dioses paganos romanos. Una vez que se desacraliza, tiene toda la apariencia de que se reutiliza como un mortero de mano, una piedra de molino de mano, un mortero, en la parte frontal. La parte frontal está muy alisada y está ligeramente abarquillada con la apariencia de que se trabajó, que fue reutilizada, conservada y reutilizada como mortero. La zona que aparentemente fue mortero, al desbastarse la superficie, se perdió la inscripción funeraria que tuvo la pieza. Sin ninguna duda, se encabezaría con la fórmula DMS, Dis Manibus Sacrum, consagrado a los dioses manes. Debajo rezaría el nombre del difunto, la edad a la que falleció, probablemente el oficio y alguna otra particularidad que los familiares quisieran resaltar, al igual que hacemos aún hoy con las lápidas de nuestros seres queridos, exactamente igual. Arriba de lo que fue el campo epigráfico, donde estaban los datos del difunto, arriba sí se ha conservado una decoración propia de este tipo de aras, que es una guirnalda de hojas y flores con pétalos, que también se desarrolla en la parte trasera de la pieza. Lo que viene a decir que esta pieza se facturó para ser vista en derredor, no como otras muchas que se hacían con la parte posterior lisa para ser aplicada a una pared. Esta era visible alrededor. También la parte superior se perdió cuando se cercenó la pieza, aunque ha quedado la huella, ha quedado la huella en un diámetro de unos 15 centímetros, donde estuvo lo que en el argot llamamos la caja donde se efectuaba la alivación. Ya digo que probablemente de vino. Y a cada lado también ha quedado la huella un roleo, que no es sino una decoración propia de este tipo de aras, que es un cilindro, no tiene más, es un cilindro propio de este tipo de piezas. En el lado izquierdo está completamente devastado también y ahí con toda seguridad también tuvo una pátera, que era el plato que se utilizaba durante la ceremonia de la alivación. Y a este lado sí se ha conservado, diría yo que se respetó, un jarro con un asa, el paraeficulum romano que decían, y tiene la apariencia de que se conservó, porque este tipo de jarro se mantuvo durante siglos en el ritual católico. Entonces, es de suponer que si, como el resto de los elementos paganos romanos se cercenaron, se desacralizaron, el jarro con asa se respetó. Si no, se hubiera cometido, como la misma regla de la Iglesia Católica dice, se hubiera cometido un sacrilegio, concretamente lo que las normas dicen, un sacrilegio real. Por eso, esa es la única parte íntegra que ha llegado a nuestros días. Descrita la pieza someramente, hay que preguntarse de dónde procede la pieza. Como ha comentado María Eugenia, se desconoce. A fines de los años 90, cuando se hicieron los primeros trabajos por la escuela Taller Hospitalito, para rehabilitar el inmueble en la sede municipal, en la sede del Museo Municipal, comenzó, uno de los trabajos que se hizo fue quitar parte de la escombrera que cubre buena parte del patio, del que fue patio del Colegio de San José. Se desmontó en unos 26 metros de longitud, por dos de anchura, en metro y medio de altura. En ese espacio, en la zona que está justamente pegada, se quitó para dejar expedito, la zona que está justamente pegada al patio, a la galería porticada, donde están las columnas. En ese tramo que se desescombró, aparecieron cuatro lápidas. Tres lápidas funerarias de la edad moderna, y la lápida fundacional de la panadería pública con la que contó el puerto, a comienzos del siglo XVIII, en 1708, que existió en la calle Sierpe, donde estuvo hasta hace unos años la carpintería de los Lobitos. Esa pieza, quiero recordar, que lo presentó Miguel Ángel Caballero hace algún tiempo, como pieza del mes, del Centro Municipal del Patrimonio Histórico de Miguel Ángel. Y a la par que aparecieron esas cuatro lápidas, fragmentadas, apareció la ara. Es de suponer que si en ese pequeño tramo que se desmontó, aparecieron, entre otros objetos menores, esas cuatro lápidas y la ara romana, si algún día se desmontara el conjunto de la escombrera que está sobre metro y medio del suelo original del siglo XVIII, aparecerán otros muchos objetos históricos, procedentes seguramente del derribo de inmuebles del casco histórico de nuestra ciudad. Estuve investigando en el archivo por si daba o dábamos con cuándo pudo formarse esa escombrera y, por ende, si había alguna mención concretamente a cuándo se pudo depositar en la escombrera la ara y desde dónde se trajo. Resultado que no pude tener, no encontré nada al respecto, pero, bueno, algún día seguro que saldrá algo sobre ello. Entonces, empleamos otra vía de investigación que fue la fuente historiográfica. En un libro datado en 1669 que publicó un tal Fray Pedro de San Cecilio que trataba sobre los anales de los conventos de la Mercedes Calza de Andalucía, refiriéndose al puerto, menciona un dato concreto. En el tiempo en que se construía el convento de San Antonio de Padua, donde, en el solar donde está la plaza Peral y el ayuntamiento, cuando se construía, hacia la década de 1640, se encontró una ara romana. Esa ara romana, sea esta, se desconoce, no lo sabemos, pero al menos tenemos esa información y ciertamente pudo ser que aquella ara mencionada en el siglo XVII sea esta misma. En 1994, el Museo Municipal, como es conocido, una vez que se desmanteló la plaza Peral y en trabajos previos a la construcción del parque subterráneo, el Museo Municipal realizó excavaciones arqueológicas y debajo de la cimentación del convento de San Antonio aparecía un potente estrato muy rico en materiales cerámicos y algunas estructuras murarias del siglo VI. Del periodo bizantino, cuando el puerto de Santa María y el curso del Guadalete era la frontera occidental, justo la frontera occidental de la provincia bizantina de Hispania, que se extendía por toda la zona meridional de España, de la península, hasta Cartagena, hasta el Mediterráneo. Creemos que fue en ese tiempo cuando ya la Iglesia Católica, plenamente establecida, se desacralizó la pieza y se reutilizó como mortero. Es una hipótesis que no está constratada, pero creo que por ahí van los tiros. Otro asunto es si ya en el siglo VI esa pieza se encontró en el mismo sitio. Yo intuyo que no. Sí, debajo de los niveles del siglo VI sí aparecieron niveles desde los primeros momentos de la romanización, desde el comienzo en que se funda el puerto gaditano aquí en nuestra ciudad. Pero en niveles muy removidos y no aparecieron estructuras firmes que hoy por hoy pueden demostrar que el espacio de la Plaza Perá, del ayuntamiento, estuviera habitado en época del puerto gaditano, en el siglo I, en la fecha de la pieza. Más bien el entorno principal de las infraestructuras portuarias del puerto gaditano estaba en el entorno del castillo de San Marco. Sí se conocen lápidas funerarias antiguas que están desaparecidas pero que se sumaron en el entorno del convento del Espíritu Santo. Esa sí puede indicarnos tal vez, tal vez, la procedencia quizás de esta pieza o de otro sitio. Pero tengo la impresión de que en el siglo VI, si ciertamente fue así, esta ara se trajo de algún lugar cercano del entorno de nuestra ciudad. Luego, cuando se descubrió, si fue esta pieza, cuando se descubrió, cuando se construía, a mediados del siglo XVII, la ara continuó estando en poder de la comunidad religiosa del convento de San Antonio, utilizándola o no, probablemente se siguió reutilizando, hasta que se derribó el convento cuando triunfó la Revolución de la Gloriosa en 1868. Cuando se derriba el convento es probablemente cuando esta pieza, de serla, vuelvo a reiterarlo, se traslada a alguna dependencia de aquí, del hospitalito, del antiguo hospital de la Providencia. Probablemente en algún pequeño local donde se acopió distinto material procedente de los derribos de inmuebles de... ...